En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, ¿Este hombre blasfema? Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Jesús le dice al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto provoca que los escribas piensen que está blasfemando, porque sólo Dios puede perdonar los pecados, entonces Jesús pareciera que se está atribuyendo un poder que es exclusivo de Dios. Jesús muestra claramente quién es Él. Es el Hijo de Dios, y por eso tiene el poder de perdonar los pecados, un poder mayor que el necesario para sanar físicamente a alguien como a un paralítico. Es que el pecado nos paraliza más, porque no nos deja caminar hacia la vida eterna, no nos deja avanzar por los caminos del Señor que son los que nos hacen felices. Por eso, cuando el paralítico queda curado, le dice que vuelva a su casa, que camine al lugar donde todos nos sentimos bien, seguros, amados, respetados. Jesús, que vuelva a la casa, es reintegrarlo al lugar de la dignidad, como el Hijo pródigo, que volvió a la casa del Padre, y éste lo restituyó inmediatamente. Jesús también nos dice a nosotros, Ten confianza, Hijo. Nos pide que confiemos en su perdón y misericordia, en su poder capaz de levantarnos y sacarnos de nuestras parálisis. Ten confianza, Hijo. Nos trata como un Padre que nos ama y quiere que volvamos a su casa. No desechemos ese poder de Dios que lo ha dejado a la Iglesia a través del sacramento de la confesión. No perdamos la oportunidad de levantarnos hoy de nuestras caídas con el poder del perdón. Esto ya lo he vivido Y el dolor no me desgarró Pues mi fe está puesta en ti Pues mi fe es lo que me sostiene aquí No me sueltes, mi Dios, que soy tuya No me sueltes, Señor, que soy tuya Mi confianza está en ti Tu gracia se desborda sobre mí Tu mano es mi guía Si mis ojos se ciegan de dolor Mi confianza está en ti El miedo no podrá de ti alejarme Tú nunca me has fallado Y sé que hoy no lo harás No lo harás Y recemos juntos esta oración Señor, gracias por habernos dejado tu poder de perdonar los pecados Para que tu misericordia nos haga caminar hacia la felicidad Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Eso ya lo he vivido